Atención bebés, niños y señorías, con ustedes los Chibetis La otra es... ¡Yucky! La otra... La otra es... ¡Sky! El otro es... ¡Joven! Bien, tenemos todos aquí. Pues... terminamos de pagar esta tableta Cuando le aprietas aquí, miren... A ver... ¿Pobre patrón, Chase y Jaden? ¿Alguien es Cater? La ayuda que necesitamos es... ¡Chase! ¿A dónde fue mamá? ¡Márchale! ¡Ese con velo! ¡Con Chase! ¡Chase! Márchale, ¡oh! ¡Estamos! ¡Márchale! Bien, necesitamos la ayuda de... ¡Chase! ¡Márchale! ¡Márchale, mamá! ¡Márchale! Gracias por ver el video.